¿Año nuevo? ¿Música nueva? ¿Quieres saber cuáles son los artistas que estarán protagonizando este 2022 y, por ende, publicarán música durante este próximo año? Por no pierda la lista de esta selección de artistas que regresarán durante este año. Agonei Aitana AliEx Amaya Ana Mena Anaín Anita Ariana Grande Aurora Ava Mac Abrela B Bad Bunny Becky G Belén Aguilera Belinda Beyoncé Beyoncé Billie Eilish Bjork Blackpink Britney Spears Britney Spears Zeta Angana Camila Cabello Camila Cabello Cardi B Karolín Polacek Charly XC Charly XCF Chloéa Halle Cristina Aguilera Belinda K Specials F.K.E. Tweak Florence and the Machine Rhymes Harry Styles Jay Fittwald Janet Jackson Javier Amena Y el anillo pa' cuando Jennifer Lopez Jessy Nelson Jessy J Justin Timberlake Katy Perry Kerley Kesha Kim Petra Jugando al balón La Prohibida Lazy Gaga Lali Laura Pausini Pinto Sangre Fría Ligán Pinox Lidna C Lindsay Lohan Lidso Lidso Luna Key Lle Lle Dime Lle 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 Mariah Carey Marina Malina Megane Traynor Lle 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 Miley Cyrus Miss Cafeína Mipsky Mónica Naranjo Natalia Lacunza Nati Peruso Mickey Minaj Hermani Olivia Rodrigo Paris Hilton Paulina Rubio Ferri Edward Apost Malone Ricky Martin Rigoberta Bandini Rihanna, ojalá Rina Samoyama Rita Ora Robin Rosalía Ruth Lorenzo Sam Smith Selena Gomez Shawn Mendes Zedaliza Zedaliza Shakira Psygirl Zia Zedaliza 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 Muchas gracias por estar suscrito Y si no estás ¿Qué hace que no seas suscrita por Dios?